Muy buenas a todos compañeros XD, en este video les vengo a enseñar a como crear partidas personalizadas en Halo Infinite, sin la necesidad de invitar a un amigo. Bueno, para hacer esto es muy sencillo, solo deben abrir las configuraciones e irse al apartado de accesibilidad. Una vez estés aquí, lo único que deben hacer es activar esta opción que dice, modo de navegación lineal, y cuando lo hagan, se les activará ese cuadrito verde con el que podrán moverse por el menú con la palanca o la ruleta de botones, yo les recomiendo usar más la ruleta para más comodidad, solo tengan cuidado que esta opción puede confundirte bastante a la hora de moverte por el menú del juego, pero en resumidas cuentas los botones de arriba y abajo son para moverse para los lados y los botones de izquierda y derecha son para moverse para arriba y abajo. Bastante raro sinceramente. Una vez tengan esa opción activada, tendrán que irse a la academia, seleccionar el modo entrenamiento, y de eso, abrir los mapas. Ya cuando tengas esta ventana abierta, lo siguiente que harás será presionar el botón de estar, o pausa, como ustedes lo llamen, y si después de hacerlo la pantalla se les pone en negro, deberán presionar 3 veces el botón B, para regresarse al menú principal, y en el caso de PC, pues el botón que tengas configurado para esa opción. Si haces esto correctamente, podrás ver a tu Spartan en el fondo y a la ventana de mapas abierta, y si es así, solo tendrás que seleccionar el mapa que quieras, aquí es muy importante haber activado la opción del modo lineal, porque si no lo haces, no podrás seleccionar ninguna opción, y tendrás que reiniciar el juego, pero si eres de PC, solo debes seleccionar el mapa que quieras con el mouse y listo. Si haces todo correctamente, al seleccionar el mapa te mandará al menú de salas personalizadas, pero antes de comenzar una partida, ponga la conexión del servidor en local, ya que si no lo hacen no podrán jugar ninguna partida. Ya una vez hecho esto ahora si podrás hacer todo el desmadre que quieras, solo quedaría que ustedes personalicen la partida a su gusto, el modo de juego, los jugadores, la dificultad de los bots, las armas, el mapa, los vehículos etc, etc. Yo en este caso seleccioné capturar la bandera y me puse la espada de energía como arma principal y el haz sentinela como secundaria, con unos 8 bots de cada equipo, en la dificultad espartan, obviamente. También hay muchas más opciones para configurar y escoger, pero yo lo dejaré así para no alargar mucho el vídeo que ya de por si dura 4 minutos. Bueno gente, eso es todo, espero que les haya servido este tutorial, y si fue así, pueden regalarme un like que no les cuesta nada, además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan hacer este bug y puedan divertirse un rato haciendo cosas muy locas en este modo. Bueno, aquí me despido y los dejo con este fragmento rápido de esta partida personalizada, adiós. Gracias. Gracias por ver el video.